Paz, culto, omega La mano se devuelve hermano A rescatar lo bueno hermano que eso es lo que vale Conocí el rap a los 12 años Hoy tengo 30 Topas dedicados a esos adolescentes que nos representan Porque también fui niño Porque el rap no tiene edad Y sé que la humildad es un gesto sencillo Por eso agradezco Machetea pa' ir a la tocata Los polao' al abtemio al gargantelata Los ladrones están en el gobierno con terno y corbata Gracias por unir al rap Son mi palabra más sensata La generación de hoy día no es ingrata Por eso le doy mi respeto De eso se trata Esta es mi carta de agradecimiento Postata Y si tu envidia nos hace más fuertes Porque no nos mata Gracias por demostrarme que se puede Porque amo el rap Sentimiento que comparto con ustedes Porque el rap no soy yo Eres tú y eres él Gracias por lo poco que doy Y su aplauso siempre fiel Gracias Son raperos viejos Que llevan a su hijo a lo elento Ellos son el vivo reflejo De que hicimos algo Por esto te amamos Y de que seguiremos en sus corazones Después que muramos Nada fue gratis Hubieron charcos Zancadillas Moriremos de pie Otros vivirán de rodillas Somos de aquella escuela Que sembró una semilla Y ustedes la prueba Que después de la tormenta Hay un sol que frilla Si mi música es la droga que a muchos envuelve Con esta carta que le doy la mano se devuelve Así que gracias, esto va por ustedes hermano Gracias, hoy les devolvemos la mano Si mi música es la droga que a muchos envuelve Con esta carta que le doy la mano se devuelve Así que gracias, esto va por ustedes hermano Gracias, hoy les devolvemos la mano Te agradezco a aquel que me vio nacer como me sigo Que no más por la pal de mentiras sino que de frente me dice las cosas a mi También a la gente de calle, los que se perdieron conmigo la droga De pura vivencia se prende mi guacho pa' no colocarse las hogas Cuando estaba muerto en vida me miré al espejo Y me dije, no te aman, no te pueden ganar Incluso el hijo de la gran perra que me tiraba pa' abajo Y hoy día conmigo quiere grabar Vale cabrón, con él solo con la mano les digo Que esto de escribir desahogo es como el sueño del pibe A veces como lo yo me siento antes de rapear en vivo Pero en el escenario el apoyo de usted me revive Me anticipará los hechos, que no faltará el perkin culiao Que seguro saldrá con la empanada Insultando al público actual Pero tú no eres fiel a la música y ellos morirán con veleidad Que pa'l rano y edad es inmortal como es Immortal Technic Inmortal como el amor de los DJs hacia las Technics Si me marcho antes de tiempo, solo un favor les pido Que siga el mismo cariño hacia el Rap Chilency Por todos esos cabros de regiones que apañaron No midieron la distancia, solo al evento llegaron Gracias Si en este momento me pauso Una bulla por ustedes Hoy les devuelvo el aplauso Si mi música es la droga que a muchos envuelve Con esta carta que les doy la mano se devuelve Así que gracias Escoba por ustedes hermano, gracias, hoy les devolvemos la mano La música es la droga que a muchos envuelve, con esta carta que les doy la mano se devuelve Así que gracias, escoba por ustedes hermano, gracias, hoy les devolvemos la mano Gracias, escoba por ustedes